Este miércoles la Organización de las Naciones Unidas conmemora el Día de los Derechos Humanos en medio de la inestabilidad generada por las amenazas a la seguridad en diferentes regiones del mundo. Conflictos como el de Siria que ha matado a miles y ha permitido la arremetida del autodenominado Estado Islámico en territorio iraquí. De acuerdo a Steve Crusher de Amnistía Internacional, la comunidad global debe asumir algo de la responsabilidad. Por las fallas para actuar mejor y tempranamente en el conflicto en Siria y pronunciarse fuertemente, así como para poner la clase de presión necesaria para que los derechos humanos fueran observados. Kenneth Roth, director de Human Rights Watch, afirmó que Rusia, cercano aliado de Siria, debió pronunciarse en contra del uso de barriles cargados con explosivos que fueron lanzados por el gobierno sirio desde helicópteros y causaron la muerte de miles de civiles. Estos bombardeos le permitieron al autodenominado Estado Islámico decir que por lo menos estaban enfrentando al gobierno de Damasco, respaldado por Rusia, que está tratando de cometer homicidio en zonas civiles. Moscú contribuyó en el conflicto del oriente de Ucrania, proveyendo apoyo militar a los separatistas. En África, la expansión de grupos extremistas islámicos ha generado un incremento preocupante en las violaciones de los derechos humanos, mientras el gobierno chino es acusado de reducir los avances en derechos humanos tras sus acciones contra manifestantes pro-democracia en Hong Kong. Esos derechos básicos de libertad de reunión y expresión simplemente están siendo negados. Este Día de Derechos Humanos 2014 es un recordatorio del gran número de abusos y violaciones que todavía se siguen cometiendo en muchas partes del mundo. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.